Muy bien, les invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a compartir la palabra entonces, Mateo capítulo 5. Continuamos desarrollando la serie La Identidad de la Iglesia. Esta ya es la enseñanza número 25. Y es la segunda parte del tema que inicié la última ocasión que estuve aquí. Es la segunda parte, el tema es Un Corazón Perfecto. Esta es la segunda parte. Y en Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dice así. ¿Lo tiene? Mateo 5, 48. Síganme ahí con su vista y leamos juntos. Dice el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Deje su Biblia por ahí y oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Y adorándote, Señor, alabándote con todo nuestro corazón. Y desarrollando, Señor, la vida que tú nos has establecido. Queremos aprender de tu palabra y queremos que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más íntimo y profundo de nuestro ser interior, Señor. Pedimos que nos hables, que nos hables al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, quita de nosotros toda distracción o pensamiento que vaya en contra del conocimiento de tu palabra. Señor, nos establecemos en esta hora en la guía y en la perfecta voluntad de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. La verdadera iglesia de Jesucristo, que está formada por verdaderos discípulos de Jesús, porque es tan lamentable que el día de hoy, no todas las congregaciones son verdaderas congregaciones formadas por verdaderos discípulos de Jesús. Algunos son meros simpatizantes solamente. Pero la verdadera iglesia que está formada por los verdaderos discípulos de Jesucristo, quiero decirle que ellos, esos verdaderos discípulos, serán claramente identificados por las actitudes, por las acciones, por su forma de pensar, pero sobre todo por el comportamiento del corazón. El comportamiento de nuestro corazón. Porque es ahí en el corazón donde está el centro de la personalidad de todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Ahí radica todo. Y ahí en Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dice, Sean ustedes perfectos. Y yo decía en las semanas anteriores que el ser habla del tener. Es decir, tener un corazón perfecto. Porque yo no puedo decir que soy manso y humilde si tengo un corazón malo y perverso. ¿Verdad que no? No se puede. Un hombre que tiene, o una mujer, o un joven que tiene un corazón malo y perverso, pues no le agrada la humildad. Por el contrario, le agrada mucho la soberbia y el orgullo. Y así camina. Entonces dice Jesús, sean ustedes perfectos. Como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y en la primera parte aprendimos que este versículo, este último versículo, 5.48 de Mateo, es como una conclusión parcial de varios de los temas que Jesús está enseñando en lo que se conoce en la Biblia como el sermón del monte. Temas como lo que enseñó Jesús acerca de las bienaventurancias, que esas nueve o diez bienaventuranzas a las que Jesús se refiere ahí en Mateo 5 hablan del verdadero carácter de un cristiano. Eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Y ahí en Mateo 5.8 Jesús precisamente habla de una de esas bienaventuranzas que nosotros como cristianos necesitamos vivir. Y Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Hay ocasiones en que nuestra vida no tiene la capacidad para ver las bondades de Dios, las bendiciones de Dios espirituales y materiales, porque nuestro corazón no es un corazón limpio, puro y recto para el Señor. Y Jesús fue muy claro cuando dijo, dichosos, felices, supremamente bendecidos serán los que caminen teniendo un corazón limpio, porque entonces ellos verán las bondades de Dios, la manifestación de la misericordia de Dios, y todo lo bueno que Dios tiene, usted y yo podremos experimentarlo y vivirlo en nuestra vida, siempre y cuando busquemos siempre desarrollar un corazón limpio delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Estará lleno de amargura, resentimiento, odio, celos? Yo no sé, cada quien sabe. Yo no soy el Espíritu Santo, yo no tengo la capacidad para poder discernir el corazón de las personas, solamente Dios. Dijo Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, porque Dios es el único que puede escudriñar el corazón de los hombres. Y si usted analiza la vida de Jesús y los mensajes de Jesús, usted se dará cuenta que todos los mensajes, la mayor parte de los mensajes de Jesús, tenían un enfoque en los asuntos del corazón. Jesús no se enfocaba en lo exterior, porque al Señor no le interesa nuestra apariencia externa, a Jesús le interesa nuestro corazón, a Jesús le interesa tu corazón. ¿Ya lo sabías? Si no lo sabías, hoy ya lo sabes. Entonces, a Jesús no le interesa tu apariencia externa, le interesa tu corazón. Por eso Él habló y dijo, bienaventurados serán los que anden con un limpio corazón. Entonces los mensajes de Jesús llevaban ese propósito. Por ejemplo, la mujer samaritana con la que Jesús se encontró, tuvo la oportunidad esta mujer de dialogar ahí con Jesús, y en medio del diálogo que están estableciendo Jesús y la mujer samaritana, Jesús, entendiendo y conociendo el corazón de esta mujer, Él fue a la raíz precisamente de lo que había en su corazón respecto a una vida desordenada que ella venía desarrollando. Y mire cómo Jesús en su sabiduría le dice a la mujer, mujer, ve y llama a tu marido. Y luego vienen acá. Y la mujer, estoy en Juan 4.17, la mujer le respondió y le dijo, ningún marido tengo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has respondido, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, no es tu marido. Esto realmente has dicho con verdad. Y luego la mujer samaritana se sorprende tanto que le dice, Señor, me parece que eres profeta. Porque Jesús conoce el corazón de las personas, así como conoció y pudo discernir el corazón de esta mujer. ¿Se fija cómo esta mujer estaba viviendo en una vida totalmente desordenada? Así viven muchos el día de hoy. Y Dios está ahí hablando y hablando, y redargullendo nuestro corazón, hablándonos a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de diferentes circunstancias, y nosotros continuamos con un corazón endurecido por no querer arrepentirnos. Vendrá el Señor y te dirá, eso que haces no es lo mejor, como a la mujer samaritana. Otro ejemplo que podemos ver, acerca de cómo Jesús ve el corazón, y le interesan más los asuntos del corazón, fue con el joven rico, también con él fue a la raíz de lo que había en su corazón, respecto al dinero. Ustedes conocen la historia. Pero ahí en Marcos 10, 21, dice la Biblia que Jesús le miró directamente a ese joven, lo amó, y le dijo, si guardas los mandamientos, horas, ayunas, está bien, pero una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué fue lo que hizo el joven rico? Dice la Biblia, que se fue triste y desconsolado. ¿Por qué? Porque el dinero, no lo tenía en la mano, el dinero lo tenía en el corazón. Pero como Jesús ve el corazón, y las verdaderas intenciones de nuestro corazón, y Jesús quiere que nuestro corazón sea un corazón perfecto y recto delante de él, cuando ve que alguien está lleno de codicia, va al corazón, como con el joven. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. No quiso hacerlo. Para él fue mayor, el dinero que él tenía, que obedecer a Jesús. O sea, el reino de los cielos, al que Jesús lo estaba invitando este joven, prefirió rechazar la invitación de Jesús a seguirlo tomando su cruz, que rechazar su dinero. Ahora, la pregunta es, ¿será malo tener dinero? No. Lo malo es tener amor y codicia, por el dinero, ¿y dónde se genera el amor y la codicia por el dinero? ¿Qué acaso no es en el corazón? Hermanos, el dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón. Porque ahí, es donde precisamente, el enemigo empieza a tomar, ventaja en nuestro corazón. Entonces, el mensaje de Jesús, iba enfocado al corazón, de los hombres, de todos aquellos que le escuchaban. Ese será siempre el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús jamás será hacia nuestros sentidos físicos, hacia lo que vemos, hacia lo exterior. siempre será a tu corazón. Estudia la Biblia, y habla con el Señor, lee la palabra, y dile al Señor siempre, Señor, háblame al corazón, y trata en los asuntos de mi corazón. Pues así como el mensaje, de Jesús, iba enfocado al corazón, el mensaje de los apóstoles, a quien Jesús les delegó, la obra que Jesús había iniciado, ellos la continuarían, también el mensaje de los discípulos, o de los apóstoles, eran mensajes que iban directos, a tratar en el corazón, de todos aquellos que escuchaban, a los discípulos, o a los apóstoles. En Hechos capítulo 2, Pedro resume, en su primer mensaje, resume su mensaje, haciendo una declaración, tan impresionante, y esa declaración, fue tan fuerte, fue tan poderosa, que esa declaración, que está haciendo Pedro, en su primer mensaje, penetró en lo más profundo, del corazón de los hombres. Abra su Biblia, ahí en Hechos 2.36, por favor. Mira lo que dijo Pedro, esta es la conclusión, de su mensaje, de su primer mensaje. Ahora, Pedro, cuando habla, en este primer mensaje, todavía, era el Pedro, impetuoso, agresivo, falto, falto de dominio propio, no, Pedro ya había tenido, una experiencia, con el Espíritu Santo, y Pedro aquí, está hablando, en su primer mensaje, ya, bajo el respaldo, del Espíritu Santo, quien lo había llenado, y el Espíritu Santo, le había dado, una revelación, tan profunda, a su corazón, que esa revelación, tan profunda, que vino a su corazón, él la estaba, compartiendo, con aquellos, que lo estaban, escuchando, y en el versículo 36, dice, Pedro, sepa pues, ciertísimamente, esta palabra, se traduce, sepan ustedes, con toda seguridad, y que no les quepa, la menor duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes, crucificaron, mire como Jesús, Pedro, les está, acusando, diciéndoles, ustedes lo crucificaron, a ese Jesús, al que ustedes, crucificaron, Dios le ha hecho, Señor, y Cristo, quien cree usted, que le reveló a Pedro, que Jesús, era el Señor, y el ungido de Dios, la presencia, del Espíritu Santo, en él, versículo 37, mire lo que dice, al oír esto, que hicieron, empezaron, a reclamarle a Pedro, ¿por qué nos acusas? Dice ahí la Biblia, que al oír esto, se compungieron, de corazón, esta palabra, compungir de corazón, o esta expresión, se compungieron de corazón, se traduce, que esa declaración, que Pedro estaba haciendo, perforó, el corazón de ellos, hasta que lo atravesó, también se traduce, herir, en lo más vivo, del ser interior, a una persona, también se traduce, golpear con fuerza, es decir, que esa declaración, que Pedro estaba haciendo, a la gente, que lo estaba escuchando, ustedes lo crucificaron, pero a ese Jesús, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor, y Cristo, y esas palabras, esa expresión, y esa declaración, que Pedro estaba haciendo, penetraron, a lo más profundo, del corazón, de los que estaban oyendo, a Jesús, digo a Pedro, perdón, hermanos, nuestro mensaje, el mensaje, que todos debemos, de predicar, debe de ser, un mensaje, que penetre, hasta lo más profundo, del corazón, de las personas, a quien les hablas, a la gente, no hay que sobarles, el pecado, ellos solitos, lo soban, y se deleitan, en el pecado, nuestro mensaje, debe de ser, un mensaje, que perfore, y que atraviese, el corazón, con el fin, de que el corazón, de los hombres, a los que les estamos hablando, sea un corazón, que se vuelva Dios, por eso, el mensaje, de Jesús, debe de ser, lo que está establecido, aquí en la palabra, no mis interpretaciones, personales, para que entonces, el poder, de la palabra de Dios, de la cual Pablo dijo, no me avergüenzo, del evangelio, porque es poder de Dios, a todo aquel que cree, para que ese poder, del evangelio, pueda hacer que las personas, vuelvan su corazón, a Dios, y no a los hombres, hoy, hay muchos predicadores, que dicen, yo no le hablo fuerte, a la gente, porque se pueden sentir, se pueden ofender, no, no quiero hablarles fuerte, no quiero hablarles tan claro, porque se pueden lastimar, y luego se me van de la iglesia, y si se me van de la iglesia, que haremos, si ya no entrarán, sus diezmos, y sus ofrendas, ¿ha escuchado algo de eso? por eso el día de hoy, el mensaje de muchos pastores, es un mensaje, muy ligero, hermanos, la obra de Dios, él es quien la sostiene, y la sostendrá, por siempre, porque es su obra, ¿si o no? con tus diezmos, sin tus diezmos, o a pesar de tus diezmos, la obra de Dios, será sostenida, por Dios, él es el dueño de la obra, por lo tanto, nosotros estamos comprometidos, con la predicación, del verdadero evangelio, yo no le voy a predicar, mi mensaje, le voy a predicar, el mensaje, que está establecido, en la palabra, entonces dice ahí, la Biblia, en versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron, a Pedro, y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? tan profundo, penetró, el mensaje de Pedro, a la gente, que estaba escuchando a Pedro, que de dentro de su corazón, surgió esta pregunta, como es la pregunta, que muchos, luego hacen, ok, me estás predicando, el evangelio, ya sé, que Jesús vino a morir, en una cruz, derramó su sangre, y murió por amor, a toda la humanidad, pero, ahora, ¿qué debo de hacer? Y Pedro les dijo, pacten con Dios, así les dijo, ¿por qué entonces, el día de hoy, hay quienes, le están llamando a la gente, ven y pacta con Dios? ¿por qué? Porque están buscando, beneficios personales, solamente, y muchos de esos, beneficios personales, tienen que ver con dinero, varones hermanos, ¿qué haremos? le estaban preguntando a Pedro, yo no veo ahí a Pedro, que les dice, hermanos, ¿de cuánto va a ser su ofrenda? ¿verdad que no dice así Pedro? versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, ¿qué les dijo? dígalo fuerte, arrepiéntanse, hoy no hay mensajes, que lleven a la gente, al arrepentimiento, pocos mensajes se escuchan, por eso la gente, sigue sumida, en sus pecados, porque no hay quien les diga, arrepiéntete de tus pecados, dijo Pedro, arrepiéntanse, y bautícense, cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, más adelante, en el capítulo 5, ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a un hombre, que había decidido, llevar una ofrenda, hubo un mover impresionante, y había necesidades, entre los hermanos, por causa de la persecución, que se había desatado, y algunos, los que tenían, estaban dando, ofrendas, para los que no tenían, y de esa forma, se estaban supliendo, las necesidades, y por ahí surgió, una pareja, Ananías y Zafira, que decidieron, vender una propiedad, y llevar el dinero, a los pies, de los apóstoles, para que fueran suplidas, las necesidades, en el capítulo 5, versículo 3, Pedro le dice, a este hombre, a la cabeza del hogar, le dice, ¿por qué llenó Satanás, tu corazón? Mire a donde llega Satanás, a donde llega, a la mente no, llega al corazón, ¿por qué llenó Satanás, tu corazón? Para que mintieses, al Espíritu Santo, y sus trajeces, del precio, de la heredad, hermanos, si no tenemos, el Espíritu Santo, morando en nosotros, que es quien nos ayuda, a discernir, las intenciones, de Satanás, el enemigo, va a venir, y nos va a dar duro, hay que discernir, las maquinaciones, del diablo hermano, ¿por qué, permitiste, que Satanás, llegara, a tu corazón, llenara tu corazón, de que, de codicia? Versículo 4, reteniéndola, la propiedad, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, ¿por qué, pusiste esto, en tu corazón? No has mentido, a los hombres, sino a Dios, y al oír, Ananías, estas palabras, cayó, y murió, y vino, gran temor, sobre todo, los que le oyeron, ahora, Pedro, estaba, estaba ahí, tratando de, reconvenir, a Ananías, porque había sustraído algo, no, no era el dinero, lo que Pedro estaba tratando, de amonestarle, lo que había sustraído, era la actitud, del corazón, a veces, le prometemos al Señor, y no le cumplimos, y la Biblia es clara, si a Dios, haces promesas, no tardes, en cumplirla, porque, es mejor, que no le hagas una promesa a Dios, pero si le hiciste una promesa a Dios, no tardes, en cumplirla, tú dices, ah, si al cabo no me pasa nada, ahora si, ya, ya, me voy a arrepentir, y mañana sigues, en tu mismo estilo de vida, al cabo no pasa nada, no me va, no me va a pasar lo que le pasó a este hombre, a Ananías, y a la mujer le pasó lo mismo, ustedes conocen ahí la historia, si, a veces se nos hace tan fácil, mentirle a Dios, entonces, Jesús dijo, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto, que significa la palabra perfecto, en la sesión anterior, concluimos, que el concepto de perfección, no significa, impecabilidad, no sé si yo ya no peco, habrá alguien aquí que ya no peca, todos los días pecamos hermanos, mientras estemos en este cuerpo, seguiremos luchando y batallando, con los deseos de la carne, y con el pecado, entonces, perfección, no significa, una vida de ya no peco, tampoco significa, ya no tengo defecto alguno, hay quienes juzgan, por las apariencias, juzgan por lo que se ve, pero Dios juzga el corazón, Dios disierne el corazón, y esto se lo dijo, al profeta Samuel, cuando le dijo Dios, al profeta Samuel, no mires a su parecer, o a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira, lo que mira el hombre, pues el hombre mira, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, el corazón, ¿cómo está tu corazón hoy? lleno de amargura, resentimiento, codicia, lamento, frustración, depresión, yo no sé que está pasando, en tu corazón hermano, pero el deseo, del corazón del padre, es que, desarrollemos, un corazón, maduro para él, un corazón recto, para él, entonces, en su sentido estricto, la palabra perfección, significa madurez, no significa llano peco, y ahí, en esa palabra perfección, está incluida, precisamente, la integridad, la honradez, integridad y honradez, que nos deben de llevar, a los hijos de Dios, nacidos de nuevo, nos deben de llevar, a caminar, en una total obediencia, a Dios y a su palabra, la palabra, ¿sí o no? Aunque usted no lo crea, aunque usted no diga, men, así es, así es, entonces, en la primera parte, que dimos ya, hace unas semanas atrás, nos enfocamos, y le dimos respuesta, a la pregunta, ¿será posible, andar delante del Señor, con un corazón perfecto, tradúzcase maduro, será factible, que los cristianos, de la iglesia contemporánea, en el día de hoy, puedan desarrollar, un corazón perfecto, ¿sí o no? Sí, dimos algunos ejemplos, la Biblia, está llena, de muchos ejemplos, personajes, que vivieron, desarrollando, un corazón recto, delante de Dios, un corazón maduro, lo vimos ahí, en la vida de Noé, de Abraham, David, Daniel, Pablo, Pedro, y muchos otros más, ahora entonces, nos vamos a enfocar, a dar respuesta, a la segunda pregunta, si ya sé, que yo puedo desarrollar, un corazón perfecto, para Dios, maduro para Dios, ¿qué es lo que debo, de hacer, para tener un corazón, perfecto para el Señor, qué debo hacer, quién me puede ayudar, levante la mano, y dígame, esto puedes hacer, alguien me puede ayudar, hello, alguien está aquí, adelante, comunión con Dios, muy bien, ¿qué más? rendir totalmente, nuestra vida al Señor, muy bien, a ver por acá, a ver los que se duermen, arrepentirse de sus pecados, vivir en santidad, muy bien, ¿qué más? a ver allá, obediencia total al Señor, ¿te la ganaron? bueno, hay tres cosas, que yo le quiero compartir, rápidamente, que distinguen, a un corazón perfecto, y recto para Dios, lo que dijeron está bien, pero déjeme compartirle, estas tres cosas, que distinguirán, tu corazón, si realmente, tu corazón, es recto, delante de Dios, número uno, un corazón perfecto, para Dios, se deja examinar, número dos, un corazón perfecto, y recto para Dios, es un corazón, que está confiado en Dios, y número tres, un corazón perfecto, para Dios, es un corazón, quebrantado, a veces no nos gusta, el quebrantamiento, bien, número uno, entonces, desarrollemos, este punto número uno, un corazón perfecto, para Dios, se deja examinar, mire la oración, que hizo David, Salmo 139, abra su Biblia ahí, por favor, vamos ahí, Salmo 139, un corazón, perfecto, para Dios, maduro, para Dios, se deja examinar, le permite a Dios, que lo examine, en el Salmo 139, versículo 23, mire la oración, de David, examíname, oh Dios, y conoce, mi corazón, aquí, la palabra conocer, no es que Dios, no conoce tu corazón, él lo conoce, y él lo sabe todo, si o no, pero, la mejor traducción, la más acercada al hebreo, es, disierne mi corazón, señor, examíname, oh Dios, y disierne mi corazón, y luego, añade otra palabra, diciendo, y pruébame, es decir, ponme a prueba, señor, para que veas, la calidad de discípulo, que soy, quien pudiera, hacer esta oración, como la que hizo David, examíname, señor, disierne, mi corazón, ponme la prueba, señor, para que veas, la calidad, de discípulo, que soy, algunos, no quieren, hacer esta oración, no quieren, permitirle, al señor, que los examine, no puedes, entonces, desarrollar, un corazón maduro, para Dios, si no, permites, que Dios, examine, tu corazón, y te ponga, a prueba, algunos, pasan, por alguna prueba, o les viene, la prueba, de la fe, y se van, de la iglesia, le renuncian, al señor, a caminar, en los caminos, del señor, no, yo no pensé, que el cristianismo, era esto, y todavía, algunos otros, dicen, no, desde que me convertía, al cristianismo, mis problemas, se han aumentado, que no me dijeron, que mis problemas, iban a terminar, si eso te dijeron, te engañaron, porque el cristianismo, no significa, ausencia de problemas, o de tormentas, o de adversidad, el cristianismo, significa, que en medio, de esas tormentas, y esa adversidad, tú y yo, podemos mantenernos, de pie, y en obediencia, al señor, examíname, oh Dios, y conoce, mi corazón, disierne, mi corazón, ponme a prueba, y conoce, mis pensamientos, y ve si hay, en mi camino, de perversidad, y guíame, por el camino eterno, que oración, tan impresionante, hermanos, una oración, muy diferente, a las oraciones, que el día de hoy, se están levantando, dame señor, la mejor casa, dame señor, un auto nuevo, puras cosas materiales, y el corazón recto, delante del señor, donde queda, puras cosas materiales, estamos pidiéndole al señor, ve si hay, en mi camino, de perversidad, lo perverso, tiene que ver, con la maldad, hermanos, tiene que ver, con las cosas malas, que se anidan aquí, en nuestro corazón, como es el odio, como es el resentimiento, como son los celos, como son las sobras, de la carne, que luego, si no tenemos cuidado, y estamos constantemente, examinándonos, en la presencia del señor, empiezan a ser raíces, dentro del corazón, y déjeme decirle, que la raíz, de muchos de los problemas, de los seres humanos, está en el corazón, no está en la mente, y como son problemas, del corazón, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, los puede solucionar, el psicólogo, lo único que hace, es te da calmantes, antidepresivos, para calmarte ahí, la desesperación, y la angustia, pero el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, ese, elimina, y quita, toda angustia, todo dolor, pero siempre y cuando, estemos dispuestos, a ser examinados por él, ¿sabía usted, que Dios permite, las pruebas, las tribulaciones, o la adversidad, para examinar el corazón? Porque algunos pasan, por las pruebas, por la tribulación, o la adversidad, y luego empiezan, a reprender, y a atar al diablo, porque así, les enseñó el pastor, están pasando, por alguna prueba, y luego el ministro, le dice, haz guerra espiritual, ata al diablo, no, yo me imagino, a, Jonás, queriendo detener, la tormenta, que Dios envió, para tratar, con Jonás, por más, que haya pisoteado, al diablo, por más, que haya atado, al diablo, por más, que le haya gritado, al diablo, esa tormenta, seguiría, hasta que el plan, y el propósito de Dios, se cumpliera, en la vida de Jonás, y luego, como, atan al diablo, y no pasa nada, sigue la prueba, sigue la tribulación, entonces, el ministro, le dice, ah, no ha pasado nada, ya sé lo que pasa, Dios me ha revelado, entonces, que andas en pecado, yo pregunto, la prueba, la tribulación, la adversidad, viene, necesariamente, porque una persona, anda en pecado, no, hay ocasiones, en que Dios, permite la prueba, para ver, que hay en nuestro corazón, no le pasó eso, a Job, no le pasó eso, al pueblo de Israel, miren, Deuteronomio 8.2, se lo leo rápidamente, Deuteronomio 8.2, dice el Señor, te acordarás, de todo el camino, por donde, te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años, en el desierto, aquí le gusta ir al desierto, no hay nada, en el desierto, en el desierto, hay pura aflicción, te acordarás, por el camino, donde te he traído, estos 40 años, en el desierto, para, afligirte, y esta palabra, afligirte, habla de, humillación, o sea, habla de un hacer, sufrir, el Señor, hace sufrir, a su pueblo, con el fin, de enseñarles, sometimiento, sumisión, y humildad, a su pueblo, dice, para probarte, para saber, que había en tu corazón, si habías de guardar, o no, sus mandamientos, Deuteronomio 8, 3, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, ¿quién lo hizo esto? Dios lo hizo, Dios lo permitió, algunas ocasiones, es necesario, que, pasemos, aún, por hambre, para que entonces, podamos depender, de Dios, y no de los hombres, pero eso no es un asunto, de guerra espiritual, no es un asunto, de paratar al diablo, no es un asunto, de que andamos en pecado, o andas en pecado, algunas otras ocasiones, si son así, entonces dice el Señor, te afligió, te hizo tener hambre, pero ahí, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber, que no sólo de pan, viviré el hombre, más de todo lo que sale, de la boca de Jehová, viviré el hombre, tu vestido, nunca se envejeció, sobre ti, ni el pie, se te ha hinchado, en estos 40 años, mujeres, no estén ahí, con el marido, y cómprame otro vestido, y cómprame otro vestido, deja que tu vestido, te lo agrande el Señor, que tu calzado, el Señor, te lo sustente, en lugar de estar ahí, duro y duro, cómprame otro zapato, y cómprame otro vestido, cálmese mujer, no despistaste nada hermano, versículo 5, reconoce a sí mismo, en tu corazón, que como castiga, el hombre a su hijo, así Jehová, Dios, permite el castigo, aquí la palabra castigar, tiene dos traducciones, una, castigar con golpes y azotes, y la otra con palabras, pero que llevan como fin, instruir, palabras que nos instruyen, palabras que nos amonestan, que nos corrigen, que nos dirigen, que nos enseñan, a veces Dios permite eso, para que a través de la adversidad, podamos volver nuestros ojos al Señor, y decirle, no decirle al Señor, en una queja y en un lamento, porque nomás a mí me pasa esto Señor, sino más bien decirle al Señor, Señor, enséñame, que necesitas que aprenda, porque me está pasando esto Señor, porque esta adversidad, se ha levantado a mi vida Señor, quieres probar mi corazón, y Dios te va a hablar, y Dios te va a decir, que es lo que está sucediendo, cuando David le dijo a Dios, examíname, oh Dios, el sentido específico, que está dando la traducción, es la siguiente, mire la oración, así más claramente, en el original, esta oración dice así, David le está diciendo, Dios, penetra, y entra hasta el fondo, de mi corazón, examíname, íntimamente, busca, ahí en mi corazón, y explora, y ve si hay en mi, camino de perversidad, y si lo hay Señor, quítalo, y encamíname, por el camino, que lleva a la vida eterna, quien hace esas oraciones, por eso el día de hoy, hay mucha gente, que por no arrepentirse, no está caminando, en el camino, que lleva a la vida eterna, sino en el camino, amplio y espacioso, que lleva a la perdición, muchos están yendo a la perdición, por no quererse arrepentir, o por no hacer esta clase de oraciones, o por no permitirle al Señor, que examine el corazón, y está el corazón todo amargado, todo resentido, ahora la pregunta es, en el antiguo testamento, Dios es el que ve el corazón, pero en el nuevo testamento, quien es el que examina, escudriña y penetra, hasta el fondo del corazón, de los creyentes, quien, quien, el Espíritu Santo, así que, si el Espíritu Santo, mora en tu corazón, el Espíritu Santo, te estará, hablando a tu corazón, escudriñando tu corazón, examinando tu corazón, Pablo dijo, en la segunda parte, del versículo, 1 Corintios 2, y es en la segunda parte, dijo, porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, ¿cuánto? Todo, y, esa traducción, con el Espíritu Santo, todo lo escudriña, habla de que, el Espíritu Santo, busca, penetra, e investiga, todo lo que hay, en nuestro corazón, y escuchen esto, también dijo Pablo, aún, lo profundo de Dios, eso hace, el Espíritu Santo, si tú no tienes, el Espíritu Santo, morando en tu corazón, vas a vivir, tu vida desordenada, y vacía, necesitas, nacer de nuevo, para que entonces, pueda venir, el Espíritu Santo, y sea el Espíritu Santo, el que gobierne, tu vida, y sea el Espíritu Santo, el que escudriñe, tu corazón, y te examine, entonces, cuando Jesús, habla en Apocalipsis 2, 24, acerca de las profundidades, de Satanás, está hablando, de la penetración, del pecado, que llega hasta lo más profundo, del corazón, de los hombres, cuando no se quieren arrepentir, en el mensaje, a la iglesia de Teatira, en Apocalipsis 2, 20, si lo abre rápidamente, ahí, lo voy a leer, Apocalipsis 2, 20, dice Jesús, al mensaje, a la iglesia, de Teatira, le dice, tengo unas pocas cosas, contra ti, que toleras, que esa mujer, Jezabel, el símbolo de la, la simbología de la, de esta mujer, Jezabel, es una mujer controladora, e impía, amante de los asuntos sexuales, entonces, que era lo que estaba haciendo, la iglesia en Teatira, estaba tolerando, que esa mujer, Jezabel, que se decía, profetiza, enseña y seduzca, a quien, a mis siervos, a fornicar, y a comer cosas, sacrificadas a los ídolos, escuchen esto hermanos, dentro de la iglesia, hay mucha, fornicación, el día de hoy, dentro de la iglesia, de Jesucristo, se está tolerando, ese pecado, la fornicación, ah no, yo no les digo nada, porque no se vayan a ofender, y se me van de la iglesia, estás fornicando, y estás en pecado, necesitas arrepentirte, o en adulterio, o le estás robando a Dios, yo no sé, usted lo sabe, y Dios lo sabe, porque Él es el único, que escudriña el corazón, Él es el que examina el corazón, ¿cómo podemos tener, un corazón maduro, recto, perfecto para Dios, si no permitimos, a Dios que nos examine, si en lugar de eso, estamos viviendo, nuestra vida, como nos da la gana, entonces, ¿para qué, para qué vienes a la iglesia, mejor no vengas, quedarte en tu casa, y allá sigues, satisfaciendo los deseos, de tu carne, no vengas a la iglesia, aquí en la iglesia, hermanos, venimos a aprender, venimos a ser redarguidos, venimos a ser exhortados, venimos a ser amonestados, venimos a ser instruidos, por la palabra, para que al salir, de esas cuatro paredes, vivamos allá, el verdadero cristianismo, allá afuera, ahí en tu casa, en tu trabajo, ahí en la escuela, ahí es donde se vive, realmente, el verdadero cristianismo, ahí es donde se ve, y se distingue, verdaderamente, el corazón, del verdadero discípulo, de Jesús, porque aquí podemos ser unos, y en la escuela otros, aquí puede ser uno, y en tu casa, otra persona, entonces, tengo unas pocas cosas, contra ti, estás tolerando, mis siervos, están fornicando, y están comiendo, cosas sacrificadas, a los ídolos, versículo 21, y le he dado tiempo, para que se arrepienta, mire la misericordia de Dios, le he dado tiempo, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, de su fornicación, en otras palabras, eso se llama, rebelión, no me arrepiento, arrepiento Señor, ya sé que la fornicación, es pecado, ya sé que el adulterio, es pecado, ya sé que la mentira, es pecado, ya sé que esto, es pecado, pero no me quiero arrepentir, que actitudes, tan desafiantes, delante del Señor, por eso está la iglesia, como está el día de hoy, versículo 22, he aquí, entonces, por tanto, yo la arrojo, en cama, y en gran tribulación, a los que con ella, adulteran, si no se arrepienten, de las obras de ella, y a sus hijos, se heriré de muerte, y todas las iglesias, sabrán, que yo soy, el que escudriño, la mente, y el corazón, y daré a cada uno, según, sus obras, eso está fuerte hermanos, esta gran tribulación, que viene a todo aquel, que permanece en el pecado, y que se ha sumido, en las profundidades, de Satanás, son, consecuencias, de no quererse arrepentir, de los pecados, que están practicando, o que se están practicando, a diario, en la iglesia, por lo tanto hermanos, yo no sé si usted sabía, pero estamos viviendo, en tiempos, en los que, el pecado, se ha disfrazado, con mucha sutileza, se ha disfrazado, de muchas maneras, de muchas formas, de muchos colores, de muchos sabores, y muchos, por no permitirle, al Señor, que examine el corazón, no están discerniendo, el disfraz, del pecado, el pecado, se ha disfrazado, con una máscara, de, y solamente, por mencionar, algunas, por ejemplo, de las modas, en el vestir, esto ya lo hemos comentado, las modas, en el vestir, han provocado, falta de sensibilidad, en la forma decorosa, de vestir, especialmente, en las mujeres, bajo el falso argumento, de que, pues es la moda, no tiene nada, de malo, es la moda, ahí está el pecado, disfrazado, especialmente, en este tiempo, de verano, donde ya no hay pudor, ya no hay sensibilidad, o sea, lo mismo les da, entrar a la iglesia, como entran, y salir de la iglesia, y andar allá afuera, en la plaza, aquí, allá, y, no hay sensibilidad, pero dicen, no, pues es que es la moda, que tienen, no tienen nada de malo, todo mundo se viste así, y, y, otro disfraz, que está usando el pecado, que muchos no están discerniendo, el día de hoy, es el que, una mujer, que se dice profetiza, le llama, arte profético, yo pregunto, analice, ¿habrá arte profético? Ah, pues es que esta mujer, pues una de sus, su principal promotora, ella dice, que el arte profético, es uno de los ministerios, que el señor está restaurando, en este tiempo, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿alguien me puede decir? ¿arte profético? El asunto es que, esa mujer, le está sembrando, esa falsedad a la gente, y la gente no está discerniendo, ella dice que, su arte profético, consiste en pintar cuadros, que vende, en cientos o miles de dólares, no los regala, porque justamente, ahí está el negocio, que ella tiene, y está desarrollando, dice que, en ellos, ella plasma, revelaciones, que Dios le está dando, que ella está recibiendo, y todas aquellas personas, que compren uno de estos cuadros, y lo lleven a su casa, y ahí donde lo pongan, ese cuadro, traerá una influencia, en el lugar, donde esté puesto, ese cuadro, y estaba hablando, en esos momentos, de un cuadro de ángeles, y diciendo, si ese cuadro de ángeles, lo ponen ustedes ahí, el reino de los cielos, va a descender a tu casa, a través de todos, esos ángeles, porque, es el ministerio, del arte profético, que Dios está restaurando, en este tiempo, ya está la gente, comprando sus cuadritos, con un montón, de ángeles, como si ese cuadro, tuviera alguna influencia, y la pregunta es, arte profético, o fetichismo, ¿qué será? ¿qué es un fetiche? Un fetiche, es un ídolo, o un objeto, al cual, no sólo se le rinde culto, sino se le atribuye, poderes sobrenaturales, y luego tenía por ahí, uno de una ovejita, y yo me acordé, ese cuadrito, me gusta mucho, ahí para mi oficina, ya que yo colecciono ovejitas, pero yo, me puse a pensar, entonces, si ese cuadro, de esa ovejita, está en mi oficina, imagínese la influencia, y la buena vibra, que va a traer, ese cuadrito, de esa ovejita, arte profético, ¿será arte profético, o fetichismo? ¿qué será? dígalo, dígalo más fuerte, a ver si nos oye, así es, o sea, ya el día de hoy, en la iglesia, se le está atribuyendo, poderes sobrenaturales, hasta un cuadro, que ignorancia, hermanos, que ignorancia, otros, han dado, en llamar, también este es otro disfraz, con el que se ha, se ha disfrazado el pecado, el llamado, arte, escénico, ¿en qué consiste, el arte escénico? bueno, pues, dos hombres, o dos mujeres, que se besan, en una obra de teatro, o en una novela, ellos le llaman, arte escénico, oye, oye, pero este, eres una mujer casada, eres un hombre casado, no, 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 es que yo estoy desarrollando, mi arte, ¿sabe usted, por qué, los actores, hoy se casan, y mañana, se están divorciando ya? debido a tanta maldad, a tanta lascivia, a tantos celos, a tanta infidelidad, que precisamente, ha provocado, el arte escénico, pero le llaman arte, Isaías dijo, Dios hablando a través del profeta Isaías, él dijo, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿quién nos conoce? nadie, así que, vamos a darle rienda, suelta a la vida, al cabo, nadie no, nadie me ve, nadie me ve, se nos olvida, que hay uno allá en el cielo, sentado en su tronco, que todo lo ve, y todo lo escudriña, hermanos, aquel que busca tener un corazón perfecto, debe anhelar, ardientemente, que el Espíritu Santo, llegue y lo examine, y lo escudriñe, y escudriñe, el interior, de todo ser humano, hasta eliminar cualquier cosa oculta, que pueda haber ahí en nuestra vida, pero eso se logra, estando ahí en su presencia, algunos ni siquiera, se les ocurre, Señor, ¿qué hay en mi corazón, Señor? escudriña mi corazón, Señor, examíname, y ve si hay en mi camino de perversidad, y quítalo, Señor, y encamíname por el camino que me lleva a la eternidad, el corazón perfecto, anhela ser examinado, con el fin de que Dios, investigue, y saque a la luz, y arranque, todo aquello, que no le agrada a Dios, y entonces, podamos estar alineados, a su palabra, discúlpenme hermano, yo quise haberle, predicado otra cosa, pero, yo tengo un compromiso con Dios, predicarle el Evangelio, y esa es la clase de corazón, que Dios, está pidiendo, el día de hoy, de los verdaderos discípulos, que forman parte, de la verdadera iglesia de Jesús, que nos distinga un corazón, dispuesto a decirle, Señor, examíname, si hay pecado, sácalo Señor, perdóname Señor, no quiero estar en esto, no quiero estar en aquello, en lugar de decirle al Señor, Señor, dame esto, y dame aquello, y dame esto otro, y quiero tener esto, y quiero tener esto otro, y no más, nos la pasamos codiciando, lo que otros tienen, la codicia, no va a salvar a nadie hermanos, jamás, no va a salvar a nadie, entonces, los que no permiten, ser examinados por el Señor, es porque esconden, pecados secretos, por lo tanto, no quieren ser convencidos, examinados, o sondeados, por temor a que dichos pecados, sean sacados a la luz, es mejor hermano, pedirle al Señor, que examine nuestro corazón, y saque nuestros pecados, ahí en la presencia de Él, a que el Señor, lo saque públicamente, como lo hizo con Ananias y Zafira, como lo hizo con David, es mejor hermanos, y Dios nos da oportunidad, de arrepentirnos, entonces David dice, examíname oh Dios, en otras palabras, le está diciendo Señor, penetra hasta el fondo, de mi corazón, examíname íntimamente, busca Señor, escarba, explora, y ve si hay en mi camino, de perversidad, y guíame Señor, en el camino, que me pueda llevar, a la vida eterna, hay dos caminos, nada más hermanos, la perdición, o la vida eterna, a cual te quieres ir, para cualquiera de los dos, escucha esto, aquí puedes sacar tu boletín, si te quieres ir, a la perdición, aquí saca tu boleto, vive tu vida, como te de tu gana, pero si quieres ir, a formar parte, del reino de los cielos, hay que caminar, por el camino, estrecho, si, hay que negarnos, hay que arrepentirnos, es un camino, pocos son los que caminan, por él, pocos, eso es lo lamentable, que son pocos, espero que tú seas, uno de ellos, y si no estás, caminando por él, hoy, es un buen día, para decirle al señor, perdóname señor, examina mi, mi corazón señor, examíname, y ve si hay en mí, ese camino, perverso, y, y quita todo eso, que me estorba señor, no quiero, quiero ser un verdadero, discípulo tuyo señor, que pueda, caminar cada día, en santidad, que pueda, desarrollar un corazón, que te agrade a ti, en todo lo que haga, que pueda caminar, siempre en obediencia, a ti señor, ayúdame, solo no puedo señor, separados de ti, nada podemos hacer, esa debería de ser, nuestra oración, en lugar de estarle diciendo, al señor, ay señor, que no me vayan a correr, de mi trabajo, si te corren del trabajo, el señor te va a sustentar hermano, siempre y cuando, camines en obediencia, con él, si no, vas a padecer, la segunda cosa, que distingue un corazón perfecto, y que vamos a ver, la siguiente semana, porque ya no nos queda tiempo, un corazón perfecto, es un corazón, que está confiado, en el señor, ahí se lo dejo de tarea, la semana que entra, le explico, de que se trata, de acuerdo, cuantos en esta tarde, quisieran decirle al señor, en una oración, honesta, transparente, delante del señor, decirle señor, examíname, penetra, hasta lo más profundo, de mi ser interior, examíname, íntimamente, busca, ahí en mi corazón, explora señor, escárbale señor, y saca, todo aquello, perverso, y malo, que pueda haber, en mi corazón, y una vez, que lo ha sacado, encamíname señor, por el camino, que me lleve a la vida eterna, y aquí está en su palabra, cuantos quisieran hacerlo, los que quieran hacerlo, pónganse de pie, por favor, gracias señor, gracias señor, y quiero pedirle a usted, que está ahí, cierre sus ojos, por un momento, yo no sé, lo que está pasando, en su vida, pero la biblia dice, al corazón, contrito y humillado, no despreciarás, jamás señor, y establecete ahí, en ese momento, de intimidad, con el señor, cierra tus ojos, no permitas, no hemos terminado, esta es la parte, más importante hermanos, donde cada uno, de nosotros, vamos a darle una respuesta, al señor, de acuerdo a lo que hemos escuchado, habla con él, cierra tus ojos, y dile, si señor, escudriña mi corazón, examíname señor, ponme a prueba señor, habla con él, y dile señor, aquí está mi vida, delante de ti, no quiero ser señor, un mero, simpatizante, del evangelio, quiero ser, un verdadero, discípulo tuyo señor, que mi vida, mi corazón, esté, totalmente, rendido a ti señor, sometido a tu soberanía, a tu perfecta voluntad señor, y si hay cosas, por las cuales, el día de hoy, tú necesitas arrepentirte, hermano, arrepiéntete, no toleres más, a esa mujer, que se llama Jezabel, que está incitando, y motivando, a los siervos de Dios, a la fornicación, a cualquier pecado, al corazón, contrito y humillado, no despreciarás, tú señor, atraenos a ti señor, en estos momentos, habla con él, abre tu boca hermano, hermana que estás aquí, y habla con él, y dile, sí señor, reconozco, que mi vida señor, ha estado caminando, por el camino amplio, por el camino espacioso, y sé que, continuar caminando, en ese camino espacioso, y ancho, me llevará a la perdición, pero hoy me arrepiento señor, de todos mis pecados, y haga una decisión, de termino a sí mismo, en mi corazón, arrepentirme señor, y volverme a ti señor, levanta tus manos a él, si quieres hacerlo, y dile señor, aquí está mi vida, ayúdame, límpiame, purifícame señor, examíname señor, penetra señor, en el corazón, de mis hermanos, aquí en nuestros corazones señor, escudriña nuestro interior señor, ilumina todas aquellas áreas, donde hay tinieblas señor, en mi vida, queremos ser perfectos, rectos, maduros, delante de ti señor, en el nombre de Jesús, ayúdame señor, solos no podemos, te necesitamos a ti señor, yinderme, dicir de ti señor, Gracias.